Bienvenidos a AgroPrecisión, el podcast conducido por la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. La digitalización del sector es una realidad y en AgroPrecisión queremos mostrar cómo la innovación en la producción y protección de cultivos es una herramienta clave para mejorar la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la rentabilidad para el agricultor. ¡Empezamos! Hola, bienvenidos a todos a este primer podcast sobre optimización del agua de riego. En primer lugar, quiero daros un fuerte abrazo. Mi nombre es Manuel Pérez, profesor y director de la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla. La agricultura, como todos sabemos, está influenciada por los avances científicos y tecnológicos generados como consecuencia de la investigación, cuya intensidad y especialmente en este último siglo ha permitido que la producción de alimentos aumente para adecuarse a la población humana actual de 7.000 millones de habitantes. En este primer encuentro hemos querido abordar uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector agrícola y que supone una gran amenaza para la sostenibilidad global, la escasez de agua. Por lo que si queréis saber cómo aumentar la rentabilidad de la explotación a través de la gestión optimizada del riego, no puedes perderte nuestro episodio de hoy. Contamos con una persona referente en la gestión optimizada del riego. Entrevistamos en este podcast a Gregorio Egea Segarra, que va a compartir con nosotros cómo las nuevas tecnologías demuestran ser una herramienta fundamental para conseguir un uso optimizado del recurso agua. Gregorio, bienvenido a este espacio. Muchas gracias Manuel. Para mí es un placer poder estar hoy aquí con vosotros charlando sobre la gestión de un recurso tan preciado como es el agua y cómo la tecnología puede contribuir a hacer un mejor uso de ella, sobre todo en su principal usuario como es la agricultura. Para comenzar este primer episodio nos centraremos en los desafíos de la agricultura de regadío y nos gustaría conocer un poco más tu trayectoria y cuál fue el origen de tu dedicación a este tema tan apasionante. Bueno, comentar que actualmente soy profesor titular del área de ingeniería agroforestal de la Universidad de Sevilla desde el año 2012. Ejerzo toda mi labor docente e investigadora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Y bueno, previamente pues estudié la titulación de Ingeniería Agronómica en Cartagena, mi ciudad natal, motivado un poco por la vinculación que siempre ha tenido mi familia con la agricultura, en este caso con la agricultura de secano. Y una vez que terminé la titulación de Ingeniería Agronómica, pues inicié los estudios de doctorado en Ingeniería Agronómica en la misma universidad, en la Universidad Politécnica de Cartagena, donde ya me inicié a trabajar en proyectos donde el agua era el motivo de investigación y cómo se podía optimizar su uso en explotaciones frutales. Al terminar la época predoctoral, pues me marché dos años al Reino Unido a continuar con mi formación investigadora. Estuve en la Universidad de Reading y al finalizar esa estancia, pues ya fue cuando me incorporé a la Universidad de Sevilla, pues en el área que ocupo actualmente. Gracias Gregorio por permitirnos conocer un poco más sobre ti, tanto a mí como a los oyentes. En un sentido global, tengo dos preguntas para ir entrando en materia. La primera es ¿por qué es tan importante poner el foco en la forma en la que se usa el agua en la agricultura? Y una segunda, y alineada con la primera, ¿de qué cifra en cuanto a uso de recursos estamos hablando? Bueno, el foco se tiene que poner inevitablemente en el uso de agua que se hace en la agricultura, puesto que las cifras que se manejan y que se conocen, pues indican que este es el principal usuario con diferencia a nivel mundial. Estamos hablando de que la agricultura utiliza aproximadamente el 70% de los recursos hídricos de agua dulce que se capta a nivel mundial, frente a un 20% que se estima que utiliza la industria y un 10% que utiliza el sector urbano. Dentro de los principales usuarios del agua para río, con fines de riego, pues estaríamos hablando de que China y la India serían los dos principales usuarios de agua a nivel mundial, como no podía ser de otra forma por ser los países con mayor población. Entre ellos dos prácticamente estarían utilizando el 50% de la superficie de regadío. En el continente americano estaríamos hablando que Estados Unidos es el país más representativo, más relevante en cuanto a agricultura de regadío. En África estaríamos hablando de Egipto, en Oceanía, pues obviamente Australia como país de mayor tamaño y en Europa estaríamos hablando de que Italia, junto con España, seguida muy de cerca, serían los dos principales exponentes en cuanto a agricultura de regadío. El agua, un recurso muy importante, muy preciado hoy en día y pensando un poco, Gregorio, en las posibles amenazas y según tu experiencia, ¿cuáles serían las principales a las que se enfrenta la agricultura de regadío en estos momentos y al futuro inmediato? Bien, para hablar de agricultura de regadío y sus amenazas, tenemos que tener muy claro que las amenazas que afectan a la agricultura de regadío y a la seguridad hídrica son también amenazas a la seguridad alimentaria y el porqué de esta reflexión. Si manejamos las cifras globales, podemos comprobar que la agricultura de regadío representa un 20% de la superficie cultivada y es responsable casi del 50%, casi de la mitad de la producción agrícola mundial. Por lo tanto, cualquier amenaza que afecte a la agricultura de regadío, en realidad también es una amenaza a la seguridad alimentaria. Y estamos hablando de seguridades, ¿qué es la seguridad hídrica? La seguridad hídrica es que una sociedad tenga la capacidad de disponer de agua suficiente en cantidad y en calidad para los usos vitales que pueda demandar esa sociedad. Y en cuanto a amenazas, pues yo subrayaría como quizás principal factor la población, la población creciente que tenemos. Si se analizan las cifras del pasado siglo, pues se comprobó que el ritmo de crecimiento de la demanda de agua fue un 70% superior al ritmo de crecimiento de la población y si se mantienen estos ritmos de crecimiento del uso de agua en los años que vienen, se prevé que la población va a seguir creciendo. Pues si se mantuviesen esos ritmos de crecimiento, pues no habría agua disponible para todos los usos. Por lo tanto, necesitamos urgentemente establecer nuevas formas de uso, nuevas formas de gestión, nuevas formas de reparto del agua para garantizar la seguridad hídrica a esta población creciente que tenemos en la actualidad. Otro tipo de desafío al que se enfrenta la agricultura de regadío es la escasez de agua. No digo con ello que no haya agua suficiente. De hecho, los análisis realizados por los expertos que manejan cifras de los recursos hídricos a nivel mundial tranquilizan y dicen que hay agua suficiente para satisfacer las demandas de una población creciente, al menos hasta el año 2100. Pero sí que también ponen el foco en la gran desigualdad que existe, la gran heterogeneidad que existe en los recursos hídricos disponibles entre los distintos países e incluso dentro de cada país. Es un hecho, por ejemplo, nos ponemos el foco de atención en España, es un hecho que la población normalmente no se distribuye acorde a la disponibilidad de los recursos hídricos que tenemos en cada zona. Por lo tanto, en aquellas zonas donde hay mayor acumulación de población y que pueda no ser una zona que tiene recursos hídricos suficientes para satisfacer todas las necesidades, actualmente se producen en muchos casos sobreexplotaciones. Sobreexplotación quiere decir que se están extrayendo normalmente de los recursos hídricos subterráneos más agua de la que realmente se debería por recarga natural de esas masas de agua. Esa sobreexplotación de acuíferos, pues lo que va haciendo es ir mermando la disponibilidad de agua, se está reduciendo la cantidad de agua disponible y no solo eso, sino lo peor que se está contaminando en muchos casos. Se está favoreciendo los fenómenos de intrusión marina y esa contaminación por entrada de sales marinas en los acuíferos más costeros que está de alguna forma no solo reduciendo la cantidad de agua disponible sino también la calidad. Por lo tanto, los recursos y la escasez de los recursos hídricos diría que es otro factor y otra amenaza a tener muy en cuenta a la agricultura de regadío. Un tercer desafío al que se enfrenta a la agricultura de regadío es el cambio climático. Es un hecho que el cambio climático está afectando a todos los ecosistemas, pero aún hace falta mucha más investigación para determinar en qué magnitud y cuál va a ser el impacto real que va a generar en los distintos ecosistemas. Lo que sí que existen evidencias del impacto que tiene el cambio climático actualmente es en los cambios de los patrones de reparto de la lluvia. Un cambio en los patrones de lluvia puede provocar que una zona ya tensionada, una zona deficitaria con escasez de recursos hídricos, pues pueda estar aún más tensionada. Un cambio en los patrones de lluvia puede hacer que las zonas de agricultura de secano, pues que dependen exclusivamente de la lluvia, pues tengan aún menos disponibilidad de agua y haga de su agricultura una actividad aún menos competitiva. Y un cambio en los patrones de lluvia puede generar también reducciones en la disponibilidad de agua en aquellas zonas que dependen de masas de aguas subterráneas poco profundas y que pueden verse afectadas por una reducción en las filtraciones y en las recargas anuales de agua. Esos serían, desde mi punto de vista, si salvo que me deje alguno, pues los principales desafíos que pienso yo a los que se enfrenta la agricultura. Bueno, es un buen repaso a los desafíos que tenemos hoy en día, escasez de agua, cambio climático, calidad de la misma, pero a día de hoy un gran problema es el coste de la energía eléctrica y por supuesto en el sector agrícola de importancia. No sé, ¿de qué manera está enlazado la energía con el riego? Y bueno, si esto pudiera ser a futuro una amenaza también o no en el sector de regadío. Por supuesto, Manuel. Es otra amenaza a la que se enfrenta y se está enfrentando ya en la actualidad la agricultura de regadío. Es un problema real para muchos de los regantes en España y en otras zonas, pero sobre todo ahora aquí en España, por la escalada de precios que está viviendo la energía y que está poniendo ahora mismo en una situación difícil a aquellas comunidades de regantes, comunidades de usuarios que tienen unas infraestructuras hidráulicas que fueron diseñadas para unas condiciones y unos precios determinados y que ahora se están viendo comprometidas su estabilidad y su competitividad económica y que tienen que implementar nuevas estrategias y nuevas formas de hacer y de manejar el agua para intentar reducir el impacto que está teniendo esta subida de precios en el precio final del agua para el agricultor. Están, por ejemplo, fomentando un mayor uso de las energías renovables, están implementando y fomentando que los agricultores hagan a escala de parcela un mejor uso del agua y están intentando también hacer pequeños cambios en su red hidráulica para intentar reducir las pérdidas de energía en la medida de lo posible dentro de lo que sería la red hidráulica para reducir de esta forma las necesidades energéticas de sus grupos de bombeo. Gregorio, nosotros somos agrónomos, parte de los oyentes serán técnicos relacionados con el sector agrícola o incluso tendremos muchos agricultores. Sabemos cómo de importante es elegir de forma adecuada un sistema de riego para cada cultivo. Eso es así, ¿no? Es muy relevante saber las diferentes alternativas a las que se enfrenta un agricultor, una explotación agrícola, por lo que me lleva un poco a preguntarte cómo serían los sistemas de riego, cómo se adaptarían los sistemas de riego para afrontar estos desafíos a los que se enfrenta la agricultura de regadío española. Bien, pues para responder a estas preguntas, lo primero, como vamos a hablar de eficiencias, tenemos que definir qué es eficiencia de riego. Para que lo entienda todo el mundo, la eficiencia de riego sería la cantidad o la proporción de agua que queda realmente disponible para la planta, es decir, retenida en la zona radicular para su aprovechamiento posterior, con respecto al volumen total de agua que se ha aplicado. Eso sería eficiencia de riego. Atendiendo a esa variable, tenemos tres sistemas o tres grupos principales de sistemas de riego que van a tener distintas eficiencias. Podemos hablar que los sistemas de riego que utilizan la energía de la gravedad para el reparto de agua se denominan riegos por gravedad y serían los menos eficientes. Después tenemos otro grupo de riegos que ya utilizan otras fuentes de energía. Son riegos presurizados que se denominan riegos por aspersión, que serían riegos más eficientes que los riegos por gravedad. Y por último tendríamos otro grupo de sistemas de riego también presurizados que son los sistemas de riego localizados que serían dentro de estos tres tipos los más eficientes. Se hablan de que a nivel teórico se pueden alcanzar cotas de eficiencia, por ejemplo en los riegos por gravedad tan altas como el 70%, 70-75%. En los riegos por aspersión se podrían alcanzar eficiencias en torno al 80-85% y en los sistemas de riego localizados incluso superiores al 90%. ¿Pero qué ocurre? Pues que en la realidad cuando se han hecho evaluaciones de eficiencia en las propias parcelas, pues en muchas ocasiones estas eficiencias no se alcanzan y experiencias, por ejemplo, que se han llevado a cabo en Andalucía han permitido comprobar cómo en sistemas de riego por aspersión las eficiencias apenas alcanzan el 70% en algunas ocasiones y en el caso de explotaciones de riego localizado pues apenas se encuentran eficiencias que superen el 80%. Las razones principales de que estas eficiencias bajen del valor esperado se debe a errores de diseño en las instalaciones, errores de manejo, incluso a veces los materiales no tienen la calidad adecuada para que se puedan alcanzar esos niveles de eficiencia. Como buen profesor, Gregorio, has introducido de manera excelente el término eficiencia de los sistemas de riego. Últimamente en los foros más especializados se habla del término de eficiencia del uso del agua. ¿Para ti son términos equivalentes? No sé, ¿puedes aclarar algo en este sentido a los oyentes de nuestro podcast? La verdad que cuando uno se aproxima a hablar de eficiencias piensa que está hablando de lo mismo y realmente son conceptos totalmente distintos. Mientras la eficiencia de riego está teniendo en cuenta exclusivamente a la instalación de riego y como permite que el agua aplicada quede disponible para el cultivo, la eficiencia del uso del agua es un término más amplio que incorpora también la respuesta del cultivo al manejo que se hace del riego. También es un término complejo porque en función de quién esté utilizándolo te puede definir de una forma u otra esta variable. Si es un fisiólogo vegetal el que está utilizando el término pues te va a decir que la eficiencia del uso del agua es la cantidad de fotoasimilados, de carbohidratos que sintetiza la hoja por unidad de agua transpirada. En cambio si es un ingeniero agrónomo, un agrónomo el que utiliza el término probablemente te lo defina como la cantidad de cosecha obtenida por metro cúbico de agua aplicada. En función del usuario del término puede variar la definición. Sí que es cierto que en la actualidad hay una preferencia por utilizar el término productividad del agua. Sería más o menos equivalente a eficiencia del uso del agua pero hay una preferencia por este otro término. Y es importante conocer cuáles son los factores que la determinan porque nos puede permitir encontrar la estrategia para incrementarla. Por ejemplo es importante saber que si conseguimos incrementar el volumen de agua de lluvia que utiliza el cultivo, pues eso nos va a permitir reducir el volumen de agua que tenemos que aportar de riego. De tal forma que la productividad del agua de riego se vería incrementada si somos capaces de esa forma de mantener la producción. También podemos utilizar variedades de cultivo, de nuestro cultivo que estén, que han sido desarrolladas y adaptadas a unas condiciones climáticas y edáficas determinadas. Si apostamos por el uso de esas variedades que resisten mejor los estreses bióticos o abióticos que puedan encontrarse en las zonas donde se van a cultivar, pues podemos tener también un incremento de la productividad del agua de riego puesto que tenemos un cultivo que va a producir más en esas condiciones. También podemos buscar variedades que tengan mayor eficiencia del uso del agua, es decir, que tengan una mayor tasa de fotoasimilación por unidad de agua transpirada y nos permita de esa forma tener un mejor aprovechamiento del agua que estamos utilizando en la parcela. En fin, existe toda una gama de factores y de posibilidades que nos permiten incrementar ese valor y no solo ciñéndonos a lo que sea el sistema de reutilizados, sino cómo con el manejo y con las prácticas de cultivo también podemos contribuir a incrementarlo. Creo que ha quedado bastante claro que es la eficiencia del uso del agua y me gustaría poner sobre la mesa ahora el término huella hídrica. Se está manejando en el sector en los últimos años y se vislumbra que puede tener una relación directa con lo visto hasta ahora en lo que llevamos de podcast y que de alguna forma va a añadir un valor extra, va a añadir algún tipo de certificación a determinados productos agroalimentarios. ¿Qué nos puedes contar de la huella hídrica en la producción agrícola? Y bueno, sobre todo, ¿cómo se mide? ¿Cómo se puede medir esto en campo? La verdad que la huella hídrica es una herramienta muy potente y muy valiosa porque nos permite concienciar a la sociedad de cuánta agua está utilizando la producción de un determinado bien o servicio. La huella hídrica viene a ser la cantidad de agua que se utiliza para producir, en el caso de la agricultura, pues es un producto y permite tomar conciencia a alguien que es muy ajeno a lo que sería la producción primaria, la producción agrícola, a tomar conciencia de cuánta agua, cuántos recursos se están invirtiendo en obtener el producto que tiene la mesa, que tiene delante de él. Por ejemplo, nos permite conocer que un litro de leche necesita para su producción en torno a mil litros de agua, según estimaciones de la FAO. Cuando esas cifras son de uso popular y se conocen, permite valorar mucho más la cantidad de agua que se está utilizando para obtener esos productos. De esta forma, la huella hídrica es un concepto complejo. No es una variable que sea fácil de medir, puesto que se compone de distintas marcas o distintas huellas hídricas. Están catalogadas en distintos colores. Tenemos la huella hídrica verde, la huella hídrica azul y la huella hídrica gris. La huella hídrica verde hace mención a la cantidad de agua de lluvia que utiliza el cultivo, que utiliza la planta y que es transpirada, que retiene su propio tejido o que se pierde por evaporación en el suelo. En definitiva, es agua que no llega al acuífero, que no nos permite recargar el acuífero. Por tanto, es un impacto que tiene el cultivo en este sentido, utilizando agua de lluvia que no permite la recarga de los acuíferos. La huella hídrica azul sería el consumo de agua de riego, el consumo de agua que ha sido aportado por un sistema de riego. Y la huella hídrica gris sería el agua necesaria para diluir los contaminantes que se hayan podido acumular en masas de aguas subterráneas o superficiales durante el proceso productivo. Entonces, la suma de esas tres componentes nos daría la huella hídrica, que es una herramienta muy potente de concienciación y que podría aportar un valor añadido a la producción y sobre todo premiar de alguna forma a esos agricultores que implementen estrategias de manejo, tecnologías que le permitan no solo cuantificar y saber cuánta agua se está consumiendo en su sistema productivo, sino también cuánta agua está ahorrando con la implementación de sus nuevas estrategias, de sus nuevas tecnologías en su explotación y cuánta agua está ahorrando y por tanto cuánta agua está disponiendo para otros usos. Eso, si no se conoce, no se valora. Por tanto, pienso que la tecnología puede permitir medir estas variables para que puedan ser certificadas y el consumidor, el usuario final, pueda disponer de esta información para tomar una decisión mucho más responsable en cuanto a qué producto consumir. Hace unos días leía un informe muy completo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que actualiza el análisis de los regadíos españoles en el periodo entre 2010 y 2020. Y en este contexto te quería un poco formular en qué situación se encuentra la agricultura de regadío en España para afrontar estos retos, estos desafíos que hemos comentado anteriormente. Bien, en la última encuesta de superficie y rendimientos, la del año 2020, la superficie de regadío total en España se establece actualmente en torno a 3.800.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente un 25%, estoy hablando de datos medios para todo el territorio, aproximadamente un 25% se riega con sistemas de riego por gravedad, otro 25% con sistemas de riego por aspersión y aproximadamente el 50% de la superficie de riego ya se encuentra implementada con sistemas de riego localizado. Pero estos repartos no son medios. Hay cierta desigualdad, cierta heterogeneidad en los porcentajes de los distintos sistemas de riego en los distintos territorios. Por ejemplo, en Andalucía la superficie de riego con sistemas de riego localizado está ya casi en el 80%. En Murcia es algo superior, estamos en torno 85-86%. En cambio, en Castilla y León estamos en torno a un 6-7% de superficie de riego con sistemas de riego localizado. Hay mucha diversidad, muchas diferencias. ¿Por qué? Pues yo creo que se responde, estos porcentajes que tienen los distintos sistemas de riego responden un poco también a la distribución de los recursos hídricos, a los patrones de lluvia de los distintos territorios y también a los tipos de cultivo que hay en cada zona. Hay cultivos que se prestan mejor a ser regados con sistemas de riego por expresión, otros que se adaptan muy bien a ser regados con sistemas de riego localizado y esto también condiciona el que se haya acelerado la modernización, entre comillas, de esta zona de recable y se haya apostado por sistemas más eficientes de riego. Entiendo, Gregorio, por lo que llevamos hasta ahora en este podcast, que determinar si existen recursos suficientes para diseñar, construir y trabajar eficazmente dentro de la parcela de un agricultor no debe ser una cuestión sencilla. Te quería preguntar con qué recursos cuenta el agricultor de hoy en día para mejorar este uso del agua de riego. Bien, yo el problema lo trasladaría a un paso anterior al agricultor. Creo que antes de poner el foco en lo que sería la parcela, tenemos que intentar reducir al máximo las pérdidas de agua que se producen en las instalaciones en la infraestructura hidráulica. Hay que disponer de tecnologías que nos permitan monitorizar en puntos de control, en puntos estratégicos de la red, pues variables hidráulicas como caudales, presiones, que nos permitan identificar de forma temprana cualquier posible avería, cualquier fuga de agua para poder actuar de forma inmediata y de esa forma minimizar las pérdidas de agua no deseadas. También en las infraestructuras de almacenamiento, pues intentar conocer cuáles son las salidas esperadas por evaporación, las salidas esperadas por uso y poder identificar cuándo hay algún accidente hidráulico que esté haciendo perder agua, de esa agua almacenada. Eso es importante antes de poner el foco en el agricultor porque hay infraestructuras muy antiguas que quizás no están lo suficientemente controladas y se puede estar perdiendo mucha agua. Si nos centramos ya en las posibilidades que tiene el agricultor para mejorar el uso que hace del agua, tenemos que tener en cuenta que no todas las zonas regables se encuentran en las mismas condiciones. Tenemos que decir que hay zonas regables pues que la dotación de agua que reciben los agricultores pues ya es una dotación inferior a las necesidades hídricas de sus cultivos. Entonces un agricultor que recibe una dotación de agua deficitaria, es decir, inferior a las necesidades máximas, óptimas de su cultivo, pedirle como objetivo que reduzca el volumen de agua aplicado pues es un objetivo quizás pues no alcanzable puesto que ya está regando por debajo de las necesidades. ¿Qué busca ese agricultor? El agricultor lo que busca es disponer de estrategias, de conocimiento, de tecnología que le permita repartir de la forma más adecuada posible a lo largo de todo el ciclo de cultivo ese agua para conseguir producciones competitivas desde el punto de vista económico. Eso es lo que necesita un agricultor que esté regando en condiciones deficitarias y ahí pues entran en juego estrategias de riesgo que se llaman deficitaria, riesgo deficitario controlado donde la tecnología permite controlar el nivel de déficit que se permite tener al cultivo para poder garantizar unos resultados adecuados a la estructura económica de esa explotación. En ese sentido, Gregorio, hemos tenido la oportunidad de trabajar de forma colaborativa en proyectos nacionales e internacionales estos últimos años y hemos visto cómo la agricultura de precisión ha ido mejorando desde sus inicios con la constante incorporación de nuevas tecnologías entre las que se encuentra la de teledetección, que como sabemos supone hoy un pilar muy importante la gestión individualizada de las parcelas de cultivo, los sistemas de navegación global por satélite, los sistemas de aplicación variable de insumos, tanto agua como fertilizante, todos ellos son tecnologías que la agricultura a día de hoy tiene encima de la mesa y bueno, pues quería preguntarte un poco eso, ¿qué herramientas digitales dispone o se dispone en el sector para el manejo del riego en las explotaciones agrícolas? Herramientas hay muchísimas, hay una gama amplia de tecnologías digitales, yo las dividiría quizás en tres grupos. Herramientas que nos permiten obtener información espacial, en primer lugar, y dentro de la información espacial, información espacial del suelo, herramientas que nos permiten obtener información espacial de cultivo y luego herramientas que nos permiten obtener información puntual, pero de una forma continuada en el tiempo en sitios, lugares estratégicos de la explotación. Dentro del primer grupo, las herramientas que permiten obtener información espacial, en este caso del suelo, podemos destacar, por ejemplo, los sensores de inducción electromagnética, que son muy interesantes para la fase de diseño, por ejemplo, una instalación de riego, si nosotros somos capaces de conocer qué variabilidad espacial existe en las propiedades del suelo. En principio, sin saber muy bien qué es lo que está variando, pero conocer dónde se encuentran los distintos tipos de suelo es muy interesante a la hora de hacer un diseño de la sectorización, por ejemplo, de riego. Yo sé que voy a tener que atender de forma particular distintas zonas, las conozco, y luego ya vamos al detalle, se toman muestreos en las zonas que hemos identificado como diferentes y vemos a qué se debe esa variabilidad, si es a variaciones en las propiedades químicas del suelo, propiedades físicas, etc. Luego, una vez que se ha implantado el cultivo, pues tenemos herramientas de teledetección. Aquí tenemos dos tipos de fuentes, fuentes satelitales y fuentes, pues como todo el mundo sabe y conoce, a través de drones que nos permiten conocer cómo el cultivo se va desarrollando a lo largo de su ciclo. Cómo de variable está siendo la evolución del cultivo a nivel espacial. Las herramientas satelitales tienen la ventaja de que ofrecen una información gratuita. Hay satélites que ofrecen ya una resolución espacial y temporal muy adecuada para hacer una monitorización de los cultivos y son fuentes de datos gratuitas. Y los drones nos permiten obtener información mucho más detallada, de mucho más detalle, de cómo se comporta el cultivo. Nos permiten obtener índices de vegetación con un nivel de detalle que nos permite discriminar muy bien qué es vegetación, qué es suelo, para poder hacer un análisis mucho más detallado de lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo en nuestra parcela, pero tiene como inconveniente que a veces no tenemos la posibilidad de aplicar de forma precisa el agua de riego, en este caso, atendiendo a esa variabilidad, a ese nivel de detalle tan grande que estamos sosteniendo. Entonces yo pienso que todavía, a nivel del sector de los drones, en la agricultura, queda un pasito, queda por dar un pasito o varios buscando soluciones que sean atractivas para el agricultor y también para las empresas que ofrecen esos servicios. Y finalmente, a nivel de sensores que se pueden utilizar para monitorizar en lugares puntuales de la explotación, como la evolución del cultivo, decir que son muy interesantes cuando nosotros hemos identificado las zonas que requieren un manejo variable, en esas zonas poner puntos de muestreo que me permitan identificar cómo va evolucionando el cultivo. Y ahí tenemos una gama de sensores muy amplia. Y aquí podemos dividirlos en sensores que se instalan en el suelo, que nos permiten estudiar a las profundidades que deseemos distintas variables del suelo. Digamos, contenido volumétrico de agua en el suelo, potencial matricial, conductividad eléctrica para ver la evolución de la salinidad. También tenemos sensores que se instalan en el propio cultivo para identificar cómo va variando el estado hídrico del cultivo. Estos sensores son especialmente interesantes cuando se aplican estrategias de riego deficitario, aquellas en las que vamos a tener periodos en los que vamos a hacer sufrir un poco a la planta, pero sufrir de forma controlada, decíamos. Y por tanto, tenemos que garantizar que la planta se mueve en unos umbrales donde queremos movernos, con certidumbre, para poder obtener los resultados esperados. Esta sería de forma muy rápida. Desde mi punto de vista, pues el tipo, ¿no? La tipología de herramientas con las que podemos contar para mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura. Bueno, tras una entrevista tan interesante como esta, Gregorio, te podrás imaginar, y los oyentes estarán imaginando, la cantidad de notas que hemos tomado a modo de conclusiones durante este tiempo que hemos compartido, de las que, bueno, me gustaría compartir algunas de ellas. Básicamente hemos seleccionado o he seleccionado un par de ellas que creo que pueden ser interesantes y que, bueno, Gregorio, si hay algún matiz en el que, bueno, puedas aportar, bienvenido, ¿no?, a enriquecer este podcast, ¿no? La agricultura de regadío se enfrenta a importantes desafíos que obligan a establecer nuevas formas de uso y gestión del agua. Eso ha quedado patente durante toda la entrevista. Creo que es importante que, a modo de conclusión, lo remarquemos. Las tecnologías digitales ofrecen soluciones para reducir las pérdidas de agua en las redes hidráulicas de transporte y almacenamiento, para realizar una aplicación más precisa de riego y para crear valor a través del desarrollo de sistemas de certificación que permitan la implementación de prácticas sostenibles. Creo que es importante. Creo que el usuario final, el consumidor, tiene mucho que decir en esto de las certificaciones. Y no sé, Gregorio, si hay algún otro matiz que crea resaltar hacia modo de conclusión. Bueno, Manuel, yo lo veo estupendo. Has hecho un resumen muy acertado de todo lo que hemos estado hablando en la entrevista. Y yo sí que me gustaría poner en valor todo el conocimiento que se ha generado en el sistema científico español durante las últimas dos décadas en materia de gestión del agua y que está ahí disponible para ser transferido y poner su granito de arena en cuanto a la gestión eficiente y sostenible del riego. Totalmente de acuerdo, Gregorio. Yo creo que todos los agentes que intervienen en el sector agrícola tienen un papel importante con respecto a la transferencia de lo que se hace a nivel de universidad, centro científico. Yo, sin más, me gustaría darte las gracias por participar. Y aquí, bueno, pues concluimos esta primera entrevista con Gregorio Egea Segarra, profesor de la Universidad de Sevilla y referente en la optimización del agua de riego. Muchas gracias por aceptar, compartir tus conocimientos y experiencias con todos los oyentes, Gregorio. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a vosotros, a todo el equipo. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por hacer posible este espacio. Escúchanos para seguir aprendiendo cómo conseguir una agricultura más productiva y sostenible en los próximos años. Desde la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla os esperamos en el próximo episodio. No te lo pierdas y recuerda que puedes volver a escuchar todos los capítulos de Agroprecisión en corteva.es barra podcast.